hola amigos como están acá yo traéndoles un nuevo videito quiero pedir mil disculpas de corazón a la amiga que me ha invitado a este reto hace un buen tiempito atrás a la amiga meli su jardín me invito al reto de hacer un búho la cual no lo pude hacer de verdad se me olvidó y desde acá de de este lugar de jardineando con veros le quiero pedir mil disculpas a la amiga amelia vayan a ver este canal es un canal hermosísimo dedicado a todas las hermosas plantas igual a las recicladas que se ve hermoso un jardín así bien colorido y también no quiero dejar pasar a las personas que están llegando a este canal para así juntas aprender esto de la jardinería que somos amantes a la jardinería a cualquier tipo de plantas o a cualquier variedad de plantas se podría decir así después de suculentas cactus plantas de interior ornamentales en mi jardín la verdad no me importa tener repetitivas las plantas la puedes tener plantas y cuidar de ellos como les vengo diciendo es que dar la bienvenida a los nuevos suscriptores que están llegando y si no te haces un arro que es un sustento no te cobra nada y también gracias a las personas que te dan un tiempito para ver estos vídeos que yo les hago llegar no y no quiero hacerlo más largo esto y quiero empezar con este reto que ya le debo a la amiga amelia y su jardín empecemos para hacer este reto del búho lo voy a hacer de esta latita que es bueno encontré esa latita no y acá yo lo voy a hacer este con este material que yo ya tengo hace un hasta ya lo tengo de mis hijas que ya no lo usa lo voy a hacer con una carita acá están sus ojitos bueno solamente es pegarlo no acá están sus ojitos y yo ya tenía igual este de mis de mis niñas de sus manualidades que ellas hacían estos ojitos que la verdad me encantó son unos ojitos miren que se mueve entonces voy a estar usando esto más los ojitos que me va bien con su búho en los tremendos ojos miren entonces voy a estar usando voy a poner este este es un una plantita hermosa miren estaba llegada y voy a estar usando este color amarillo perdón amarillo y café son pinturas acrílicas y la latita de color café me voy a poner los guantes porque tal vez cuando ensuciarme pero se me hace un poco dificultoso hacer con los guantes entonces voy a esperar que se que un ratito esto para darle una segunda pasada mientras eso yo como ya para ahorrar tiempo yo ya lo he lo he cortado voy a pegar por eso es la por las orillas de acá eso también vamos a hacerlo rápido porque como ustedes saben la silicona se seca rápido y ahora lo voy a pegar bueno así creo que va así y esto igual uy no así creo así ahí va a estar pegando mientras esto va pegando le voy a dar una pasadita que se seque esto de acá una segunda pasadita esto de la latita para que quede bien cafecito ¿no? bueno así va quedando miren con sus ojitos así bonito ya le di la segunda pasada a esta latita como ya le vuelvo a decir ya le hice sus agujeros de tenaje lo voy a pintar acá es su piquito como ustedes pueden ver entonces lo que voy a hacer es que le voy a diferenciar con este colorcito su piquito así miren miren entonces y ese color amarillito como que le realce ¿no? tiene otro realce miren así ay me pasé por acá ay ay lo estoy ensuciando ahí va a ver el pincel porque si no se nos seca y ya no va a servir así va quedando miren ahora lo que voy a hacer es que lo voy a pegar lo voy a pegar la cabecita no sé si pegarlo todo a lo así me parece así así ¿no? entonces voy a voy a pegar esto voy a echarle todo eso la parte de acá abajo la silicona para que eso se pegue bien entonces le voy a poner así bueno termino ensuciando el búho así no tan abajo así miren voy a apagar de presión acá un poco ya la idea es esto así va a quedar el búho miren no le voy a hacer más cositas aunque me gustaría hacerle más cositas pero no le veo me parece así bonito y ya está voy a esperar voy a presionar un poquito para que esto pegue a ver yo creo que no está pegando no sé si llegan a escuchar los ruidos hay una perrita de mi vecina que están ahí peleando ya está bueno ya pegó ya pegó ya pegó voy a presionarlo bien esto para que no se me despegue ya está miren así va quedando yo por acá también se me está despertando un poco ya está ahora lo que voy a hacer es que con mucho cuidado le voy a echar acá la tierra para plantar mi hermosa plantita me parece que eché mucho ahí está y yo como siempre haciendo bulla acompañándome en mis videos con mucho cuidado miren sus raícitas están grandecitas ya este este blanquito no es cochinilla este es la piedra pomes que yo le pongo en la tierra esto va a quedar así a ver mejor no voy a parar porque sentada no voy a poder así ahí ya está trato de hacerlo con cuidado pero miren siempre cuando hacemos trasplantes siempre bueno en mi caso todo en sucio pero trato de hacerlo con cuidado ya está un poquito más me parece de tierra ya está ya quedó ya está voy a limpiar esto un ratito voy a limpiarlo la mesa de trabajo y quiero que vean el trabajo final este es el trabajo final de maceteros reciclados bueno es un reto que me ha invitado la amiga Melis jardín vayan a ver vayan a ver ese canal es un contenido bien hermoso también y también hace macetas recicladas variedad de macetas entonces para también tener una idea de cómo de cómo qué modelitos para hacer al momento de reciclar tanto puede ser de latitas como estamos viendo acá de botellas en general de botellas de lejía botellas de gaseosa variedad de tipos de botellas como también de latitas entonces tenemos al menos una idea de cómo o qué modelitos hacer hay varias maneras o varios modelos para hacer bueno este es uno de ellos que soy mi invitado como lo vuelvo a recalcar la amiga amely en su frijuardín amiga espero que lo estés viendo no me he olvidado aunque tarde lo estoy revisando y ahí está mi reto del dúo es una latita que lo he hecho de macería de corroscú que me ha quedado de macería de mis hijos entonces lo estoy reutilizando eso y acá está la macerita de mí espero que les haya gustado este videito es un videito corto un rato que estoy corriendo a mi heredito sí pero pido disculpas nuevamente a mi heredito y sin nada más que decir espero verlos en un próximo video espero también que les haya gustado todo el trabajo que he hecho el día de hoy y de ellos no me diga siempre el salón de ustedes se encuentran sin nada más que decir espero la verdad su dedito hacia arriba déjenme sus comentarios para así yo seguir aprendiendo a ver qué es lo que me falta aprender y qué es lo bueno que estoy haciendo y qué es lo malo también que estoy haciendo para corregirme yo ¿no? nos vemos en un próximo video Dios mediante hasta la próxima ¡Gracias!